Buenas tardes, Universidad del Norte de Tamaulipas, primer cuatrimestre del ETIC y comunicación y periodismo. Les encargo por favor su cámara encendida para el último pase de lista. Ok, ahí va una captura de pantalla. Y segunda captura de pantalla. Muy bien, muchas gracias. Ya la pueden apagar si gustan. Muy bien. Entonces vamos con el último punto de la sesión del día de hoy que es la elaboración de un cronograma. En la sesión anterior nos quedamos con Clarisa. Va a empezar Gabriel Alejandro. Les voy a proyectar. Una vez que tengan visión, ¿me confirman porfis? Ok, yo ya lo puedo ver. Quiere decir que ustedes están bien. Y si no, pues les voy a dar poquito chance para que se termine de proyectar. Muy bien, empezamos con Gabriel. 3.1. Trabajo en equipo. Trabajar en equipo es el esfuerzo integrado de un conjunto de personas para la realización de un proyecto. Trabajar en equipo implica la coordinación de dos a más personas orientadas para el alcance de objetivos comunes. Entonces, cada miembro debe aportar para la realización de una parte del trabajo y teamwork. Ok, teamwork, o sea, el equipo de trabajo. ¿Cómo vamos a integrar nuestro equipo de trabajo? Ya que establecieron plan de vida, acciones, emprendimiento, productos, servicios, todo eso que conlleva el proyecto de cultura emprendedora, hay que ser conscientes de que a lo mejor no vamos a tener mucha gente participando dentro de nuestro proyecto. A lo mejor lo voy a realizar yo sola al principio, pero con el tiempo voy a requerir apoyo si es que mi proyecto prospera, si crece, si tiene aceptación por el público. A lo mejor yo voy a empezar desde mi casa. En seis meses ya no voy a poder trabajar de mi casa porque el producto recibió aceptación, porque ya me posicioné como un servicio y voy a tener que a lo mejor rentar un local. Y ese local si prospera dentro de un año me va a obligar a seguir creciendo y abrir una sucursal. Y esa sucursal va a crecer. Si seguimos las pautas del plan de trabajo como es y del plan de vida y todo lo que conlleva, el éxito lo vamos a tener garantizado. Y tener en cuenta de que al principio, al principio, pues sí, vamos a estar solitos, pero no cerrarnos a que voy a estar solo siempre o que voy a tener el dominio y el control de mi microempresa o de mi pequeño negocio yo solito. Con el tiempo y el crecimiento voy a necesitar más manos, más colaboradores, más trabajadores. Y ese va a ser nuestro trabajo en equipo. Seguimos. ¿Con Gladys? Características de trabajar en equipo. Yul Lugo. Trabajar en equipo implica juntar varias personalidades para llevar a cabo un proyecto u objetivo. En este sentido, trabajar en equipo es un esfuerzo de todos los miembros del grupo. Para que el trabajo en equipo sea agradable y eficiente, los equipos de trabajo deben tener en cuenta algunos puntos que irán a ayudar a que las características que entorpecen las dinámicas del grupo puedan ser anuladas. Muy bien. Muy bien. Al principio podemos trabajar solitos, pero conforme nos vaya dictando crecimiento el proyecto, voy a necesitar, seguimos con la repostería porque es el ejemplo que tengo aquí a la mano. Si yo empecé diseñando mi propia publicidad, mi propia comunicación por medio de redes sociales y en su momento se podía dominar, estaba bien. Pero si ya crecí, a lo mejor ya no tengo nada más un local, ya tengo varias sucursales, es momento de invertir un poquito más en publicidad. A lo mejor hasta voy a contratar a un contador público, a otras dos personas o a otros dos ayudantes, chefs reposteros que estén ahí al lado conmigo y de establecerles tareas a cada uno de ellos. Si estás en la cocina, nada más en la cocina vas a trabajar. Si estás en el área de publicidad, nada más tú te vas a encargar de darle seguimiento a las redes sociales. Y si el contador me va a llevar pues las cuentas de mi negocio, pues él es el que se va a encargar nada más de decidir en qué voy a invertir, en qué no voy a gastar y en qué sí le voy a contribuir un poquito más al crecimiento en infraestructura de mis locales. Porque puede que no nada más tenga uno, a lo mejor tengo tres, cuatro. Entonces, definir las personalidades de cada uno, definir sus responsabilidades y nada más dejarles lo que les corresponde a ellos. Yo no me voy a meter en su trabajo, ni les voy a decir cómo hacerlo, ni ellos me van a indicar a mí cuál es la línea que debo de seguir. A lo mejor el contador sí me puede decir, lo estás haciendo mal porque estoy invirtiendo en algo que no me beneficia. Pero finalmente, él es el que tiene el conocimiento para aconsejarme. Lo mismo pasa con el área de publicidad. Por más ganas que tenga yo de cambiarle el color a mi logotipo o de cambiarle, no sé, las formas, la mascota con la que estoy promocionando a mi marca. El único que tiene el conocimiento para definir eso es el del área de publicidad. Entonces, cada quien se va a dedicar a hacer su trabajo y cantarse acá. Entonces, seguimos con Jesús Enrique. Hasta abajo donde dice trabajar en equipo. Trabajar en equipo es una forma de realizar proyectos o analizar metas. En este sentido, la diferencia de objetivos como en cualquier proyecto debe ser conocida por todos los miembros que integran el grupo de trabajo. Ok, ¿cómo se definen los objetivos? Se definen mediante una junta con todos los involucrados dentro de nuestro pequeño negocio o del servicio que estamos ofreciendo. Y se les indica, tenemos este periodo de tiempo para alcanzar esta pequeña meta. Ya que se les dictó la comisión que le corresponde a cada uno de los actores involucrados, independientemente, o sea, cada uno de ellos van a elaborar su propio plan que va acorde a las indicaciones que les dio el líder. Entonces, si yo ya les di indicaciones y cada uno de ellos tiene su manera de trabajar, ya no me voy a meter en el plan individual de cada uno de ellos. Porque lo único que voy a lograr es que se retrasen y no me van a entregar a tiempo lo que yo les estoy pidiendo. Si a ti te corresponde esto, no sé cómo le vas a hacer, pero lo tienes que lograr en este tiempo. Ya le dije y ya lo tiene que hacer. Ya no le voy a decir, apúrale, ¿cómo vas? Aprende a tu compañero que ya lo hizo. No. Cada quien tiene sus métodos. Lo único que sí hay que estar al pendiente es el ritmo del trabajo para que no llegue el fin de la meta, que son una semana, 15 días, y que no te entregue a tiempo lo que le pediste la semana pasada o lo que le pediste hace 15 días. Yo me encargo como líder nada más de establecer consignas. A ti te corresponde eso. E individualmente vas a decidir cómo vas a alcanzar ese objetivo que te dictó el líder. Pero encárgate de cubrirlo en el tiempo que te indicaron. Nada más. Vámonos con Jesús Guadalupe. División de tareas. Al empezar a trabajar en equipo, se recomienda definir claramente la división de las tareas. La asignación de tareas es generalmente hecha en conjunto durante la exposición de los objetivos del proyecto. Cada uno de los integrantes podrá saber en las áreas en que podrá ser más eficiente o dar un mejor aporte. Esto nada más complementa lo que les acabo de explicar hace un momento. Yo como líder voy y les digo, este es el objetivo. Y tenemos 15 días para alcanzar. Tan, tan. Me voy y cada uno de mis actores va a definir de qué manera lo va a alcanzar. Hasta ahí. Vámonos con Kimberly y Estefanía. Cuando un proyecto existe, varias personas responsables. Es necesario tener una gestión de tiempo de proyecto para coordinar el ritmo de cada integrante. El cronograma tiene esta función. De esta manera, a pesar de las tareas ser divididas entre barlos, las fechas límites permitirán que se puedan juntar las piezas y discutir sobre posibles problemas o ideas. Ok, ¿cómo vamos a elaborar este cronograma? Aquí está en inglés, pero nosotros lo vamos a poner en español. Primeramente, vamos a encabezar con el líder. ¿Quién es el líder? Pues el gerente, el dueño del emprendimiento, el jefe de piso, etc. Ustedes van a ser los líderes de cada uno de sus proyectos. Por lo tanto, a ustedes les corresponde estar en la parte de hasta arriba. Dependiendo del giro del producto o del servicio que van a ofrecer dentro del proyecto, son los actores involucrados dentro del mismo. A lo mejor mi emprendimiento es el de una escuelita, una escuelita de repostería. Entonces, yo voy a ser la líder del cronograma, me voy a poner ahí como gerente o como dueña, y voy a empezar a desglosar quién es mi asistente, quién es el auxiliar administrativo, quién es el jefe de cocina, quién es los ayudantes de cocina, si tengo área de limpieza, el contador, el área de publicidad. Todos esos actores involucrados hay que integrarlos dentro del cronograma. ¿Y qué le corresponde a cada uno de ellos? ¿Cuál es su tarea o su función dentro de la empresa? Vámonos con María Vigail. Comunicación. La comunicación en la relación social es fundamental para que sea armonía. La presión del trabajo puede volver la relación entre compañeros más difícil. Cuando se trabaja en equipo, los canales y formas de comunicación deben estar bien establecidas. La dirección de determinadas informaciones también es esencial para que la comunicación sea fluida y no entorpezca el trabajo de otros. Este rubro de la comunicación pudiéramos involucrarlo dentro de las políticas de la empresa que si le vamos a dar una instrucción a uno de los trabajadores, tratar de que se le haga llegar de manera escrita. ¿Por qué? Porque si yo le mando un WhatsApp y le digo, órale, hazlo ahorita, él puede decir que esas no son las maneras ni los medios para que yo le indique qué tenga que hacer o que a lo mejor estoy poniendo en riesgo sus intereses o estoy poniendo en riesgo a veces hasta su vida. Suele suceder. Debemos de ser muy formales en la manera en la que indicamos las cosas. Tratar de que sea escrito y tratar de que llegue en tiempo y en forma. Porque si le voy a dar una indicación en la que necesito que realice una actividad para ayer, pues ya no estoy siendo tolerante, no estoy siendo flexible y mucho menos empático. Hay que tratar de que en tiempo y en forma se establezcan objetivos y se den indicaciones. Ahora, otra parte es si es posible, porque pasa, que a lo mejor el compañerismo ya trasciende amistad, a camaradería, sí. Pero si mi puesto o mi función están un poquito más arriba que tú, pues recuerda que independientemente de la amistad, pues cada quien tiene que cumplir su trabajo dentro de su área. Y si yo me doy cuenta de que estás llegando tarde a trabajar, de que a lo mejor estás desperdiciando producto, o me estás causando conflicto con los demás trabajadores dentro del área, pues por muy amigo mío o por muy amiga mía que seas, no quiere decir que te voy a estar dando chance o que te voy a estar solapando. No, estoy en el deber de indicarte cuáles son tus actividades. Afuerita, allá, pues sí somos bien cuates y lo que quieras, pero aquí adentro nos corresponde estar en nuestra función, estar en función de labores y crecer, porque pues es crecimiento no nada más para la empresa, es para ti y para mí. Vámonos con Jocelyn. Ventajas. De manera general podemos decir que promueve la creatividad, motiva naturalmente, descentraliza las funciones entre los miembros del equipo, intercambia libremente experiencias y conocimientos, y optimiza el tiempo y el conocimiento de cada uno de sus entidades. Desventajas. De igual manera, existen las desventajas de trabajar en equipo, como lo son la distracción entre los miembros del equipo, conflictos entre los miembros, personalidades diferentes o la distribución injusta de tareas. Ok, esta tablita sí me gustaría que me agregaran dentro del cronograma, van a establecer así a manera de mapa conceptual, cuáles son las funciones de cada uno de los colaboradores, los actores involucrados dentro de su proyecto, y una pequeña tabla de ventajas y desventajas sobre el cronograma que me establecieron. Bueno, seguimos con Anayeli, ya es la última. Dice, todos los... Todas las dinámicas del grupo tienen sus ventajas y desventajas, lo importante de trabajar en equipo es que todos los integrantes son responsables del proyecto, que existe un buen nivel de coordinación, armonía, solidaridad, comprensión y buenas relaciones entre los miembros. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué nos trata de decir esto? Pues que el crecimiento es parejo. No es nada más crecimiento laboral, es crecimiento personal también. Hay que recordar que establecimos una misión, una visión y unos valores, los cuales son objetivos personales en común de toda la empresa. Y toda la empresa es desde el barrendero hasta la persona que fundó el proyecto o que emprendió el negocio o el servicio que estamos ofreciendo a la comunidad. Compartimos los mismos ideales, los mismos objetivos, los valores y vamos para el mismo camino todos. No se trata de que porque, ay, pues tú entras al último, a ti no te voy a apoyar. ¿No? Si está aquí adentro contigo, quiere decir que es una persona igual que tú, tiene el mismo pensamiento, la misma necesidad y quiere llegar hasta donde vas tú también. Entonces, nos corresponde como seres humanos que somos ser empáticos, ser flexibles y ayudarnos a que crezcan al mismo tiempo que nosotros. Se acabó la presentación. ¿Qué vamos a hacer en esta parte de la presentación? Bueno, les repito, aquí hay un ejemplo de muchos miles que hay en internet de lo que es un cronograma. Les repito, este cronograma se va a adaptar de acuerdo a los actores involucrados que hay dentro del giro del negocio o del emprendimiento o del servicio que ustedes me van a ofrecer a manera de proyecto la próxima semana. Entonces, un cronograma y una tabla de ventajas y desventajas de trabajar en equipo. Y como trabajo en equipo, pues tenemos el cronograma. Entonces, cronograma y tabla de ventajas y desventajas. Es lo que vamos a incluir dentro del proyecto. Voy a interrumpir la presentación. Y me regreso con ustedes. ¿Dudas y preguntas hasta aquí, chicos? Referente al tema, a su negocio, a su servicio, a lo que van a involucrar. Todas las dudas que tengan es el momento de aclararlas. No se queden con las ganas. Ok, bueno, asumo que quedó entendido. Entonces, recapitulando. Hay que establecer un plan de vida. Publicidad creativa. Cronograma, cronograma y tabla de desventajas y ventajas. A ver, Jocelyn levantó la manita. ¿El cronograma va a ser que... ¿Cómo? O sea, el cronograma lo voy a poner bajo la franquía o nada más será como lo que usted en la dispositiva del consumidor y todo eso. ¿Ustedes lo van a definir y le van a dar la estructura que les vaya pidiendo su negocio? No, no, no. Ok, gracias. Ándale. ¿Alguien más? Correcto, bueno. Entonces, hasta aquí quedamos el día de hoy. Les voy a detener la grabación. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.